Fiscalización Superior detectó irregularidades en el manejo de los recursos públicos de los que dispone la Universidad de Guanajuato. La revisión a la cuenta pública de la máxima casa de estudios de la entidad revela que en el primer y segundo trimestre del ejercicio fiscal 2012 se pagaron horas no laboradas e investigaciones que nunca se hicieron, por lo que ya resultaron 10 responsabilidades de tipo administrativo. La revisión fue aprobada en el Congreso con el voto de los diputados del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza y el voto en contra del Partido Verde Ecologista. La diputada del Verde, integrante de la Comisión de Hacienda, Guadalupe Sánchez Centeno, expuso que las anomalías detectadas no fueron solventadas por las autoridades universitarias, además de que más del 50% del recurso que se destina a la UG se va a gastos administrativos y muy poco al área académica. Aunque Sánchez Centeno no contempló cuánto asciende el daño a las finanzas de la Universidad de Guanajuato, mencionó que las revisiones a las cuentas fueron de alrededor de 400 mil pesos. La diputada comentó que los universitarios se han presentado con los diputados para pedirles apoyo para estudiar en el extranjero cuando debería atender esos temas la propia institución. Escuchemos a la legisladora. La revisión que se hizo de la auditoría, estamos viendo que se está gastando mucho el dinero en cuestiones administrativas y no académicas. Cada año el rector viene con los diputados con ese presupuesto a solicitar más presupuesto porque no alcanza. Y ahora estamos viendo por qué no alcanza, porque se detectaron que hubo pagos de horas no laboradas, o pagos de investigación que los proyectos no estaban, equipo de cómputo que se compró y a la hora de la revisión un año después no estaba instalado. Hay mucho desorden administrativo y por eso no hay dinero que alcance. Se tienen unos lineamientos de austeridad que lamentablemente no se están cumpliendo por parte de la Universidad de Guanajuato. Entonces fue una manera de alzar la voz por parte del Partido Verde en reconocer sí a la institución, reconocer que es una institución que le debemos de apostar, pero apostarla a lo académico, no a lo administrativo.